Nos vestimos para fiesta en la siguiente presentación de moda. Con el especial asesoramiento de Estela y Lourdes empieza este segmento de moda que apuesta a la elegancia y distinción de la mujer y lo hacen presentando este vestido a media pierna de colores muy jugados que combina textura de gasa para la falda sublimada en una composición de azules, verdes, amarillos, lilas y naranjas. El bustier de Lycra define el estilo Marilyn en tanto la faja le imprime un buen efecto visual. Los accesorios exhiben un composé de naranjas que se repiten en los estiletos con destellos de escarcha. En imágenes, un diseño largo muy distinguido en el que se luce la falda de gasa sublimada en tonalidades varias de verdes y turquesas y el bustier de encaje que se anuda en el cuello totalmente recamado en lentejuelas y payettes en perfecta armonía. Los accesorios en color aguamarina le otorgan un plus de delicadeza. En los pies, estiletos de doble plataforma verde manzana con brillo de escarcha. En tonalidad azul petróleo se exhibe esta creación elegante y distinguida de corte sirena que desfila Verónica Breguens. La falda larga con recortes de ruedo irregular y cola es de corte evasé en tanto el bustier de escote B combina bordados en flores de gasa y raso y bordados de lentejuelas y mostacillas, piedras aurora boreal para los delicados accesorios plateados y estiletos de glitter para los pies. Para el final, las expertas de Sol y Luna proponen este vestido negro de lycra con spandex en el que se destaca la delicadeza del bustier totalmente diseñado en pétalos y la señoría alfalda cortada en doble capa de tul y encaje bordado en hilos de oro enmarcada en un ramillete de flores dispuestos en la base. Accesorios de piedras aurora boreal y cristal de roca y en los pies, estiletos de doble plataforma con glitter oro pálido. Para las usuarias de tarjeta naranja, en diciembre, 12 pagos sin interés. Por compra de contado, 20% de descuento. ¡Gracias!